DLC Corporativo Capital Humano con Soluciones presenta ¿Qué tal? De nueva cuenta aquí en su programa Consejero Empresarial nuevamente con temas de sumo interés para ustedes empresarios en esta ocasión hablaremos de la gestión empresarial que esto nos conlleva a ser empresas competitivas y sobre todo a darle seguridad a los empresarios, a los accionistas y hablemos de una manera general a los verdaderos dueños de los negocios y bueno hoy estamos con un gran invitado, un maestro, doctor, Víctor Peña Briseño nos está acompañando y bueno pues empezaremos con el primer planteamiento si me lo permite doctor, estaríamos hablando ante la gestión ¿Qué es la gestión empresarial para poder transmitir hacia donde vamos con este tema? Si la gestión empresarial como hoy la entendemos en la concepción moderna de la administración de las empresas es una administración eficiente eficiente interpretada como un gobierno corporativo institucionalizado en donde no nada más se dependa de un hombre orquesta sino que las empresas lleven un crecimiento sostenido, sólido, ganando riqueza teniendo un mayor beneficio para la comunidad pero que no dependa de un solo hombre sino que dependa realmente de un órgano de administración profesional que garantice una adecuada actuación en el mundo de los negocios Entonces estaríamos hablando que tenemos que cambiar a pesar de ser prioritariamente uno el dueño de la empresa a empezar a dar la formación a una verdadera administración para que le dé una funcionalidad propia y una permanencia del negocio ¿Eso es lo que podríamos hablar? Sí, definitivamente la tendencia moderna es por ello el tener el gobierno corporativo que implica que ese hombre, ese hombre orquesta ese empresario que es el líder de la empresa, el fundador de ella tenga un grupo de asesores un consejo de administración un grupo de administradores que permita institucionalizar la empresa de tal suerte que se pueda prolongar a través de los años sabemos que muy difícilmente las empresas continúan en la siguiente generación mucho menos a una tercera generación porque al morir el líder normalmente mueren las empresas Y pues sí, la realidad es que cuando uno empieza con el negocio empieza a generarse una rama que es la familia y para eso hay que estar preparadas ese es el punto que vamos Exactamente Y hablemos, existen algunos lineamientos ahorita ya mencionó un poco del gobierno corporativo ¿Qué otros lineamientos se hace para esa buena gestión empresarial? Sí, es muy importante esto Un esfuerzo internacional capitaliza, cristaliza en la OCDE que es la que nos ha marcado muchos parámetros ya sabemos inclusive que por ejemplo las normas financieras las normas de contabilidad de hecho muchas de las reformas fiscales son reguladas y a veces impuestas por la OCDE La OCDE ha trabajado mucho para que se armonicen en el mundo estas reglas de gobierno corporativo y las ha tomado en nuestro país el Consejo Coordinador Empresarial Todo empresario que se jacte de ser buen empresario debe conocer estas reglas que lo que permiten precisamente es saber si su actuación empresarial se está ajustando a los parámetros de un buen gobierno corporativo ¿Y esto necesariamente tenemos que hacer una empresa ya en funcionamiento o lo podemos ir gestando desde el propio valga al comienzo de la empresa? ¿Cuál es el momento ideal? Lo ideal es que todo empresario que inicia con una idea emprendedora tuviese ya todo el conocimiento de lo que son estas reglas para que su paso sea sostenido para que tenga un paso firme que permita que la empresa sea exitosa porque las reglas del buen gobierno corporativo te van dando parámetros para que tú sepas cómo está siendo la actuación ante la comunidad en que te desenvuelves aquel criterio de que el empresario es el dueño exclusivo de la empresa y puede hacer con ella lo que le venga en gana ha sido superado por el criterio moderno del empresario con una visión social el empresario que entiende que la empresa pertenece a la comunidad y que ella está interesada porque dependen del éxito de la empresa los trabajadores los socios los accionistas los acreedores los proveedores el público consumidor en general la comunidad entera está interesada en que la empresa sea exitosa fíjese que toca un tema que me prende una duda muy particular pues estamos hablando que ya está aprobada por una de nuestras cámaras la reforma de la sociedad la reforma de la ley generales mercantiles respecto a las sociedades unipersonales a ellas pues yo creo que con mayor atención debe de estar en ese foco porque pues ahora si van a ser amo y señor cuando menos en la actualidad pues se ponen de a dos por requisito pero ahora que ya se va a permitir y obviamente se va a dar esa transparencia que sea necesario mayormente tendremos que estar atentos a eso ¿no va? si se trata precisamente de ya eliminar una ficción que ha pasado en la realidad en donde un solo empresario un solo accionista tiene el 99% de las acciones y por ahí algún pariente algún familiar algún amigo en el 1% esto en la realidad se conoce como empresas sociedades unipersonales pero precisamente si se pretende que estas personas jurídicas que hoy van a depender de un solo propietario trasciendan deben manejar los conceptos del buen gobierno corporativo ¿cuál es el riesgo? el riesgo que un empresario todo le apueste con su patrimonio a una empresa en los negocios se puede ganar o se puede perder y cuando se apuesta todo el patrimonio todo el nombre del empresario en una actuación empresarial y por circunstancias ajenas a él a veces por ejemplo el alza en el petróleo la devaluación la competencia desleal como está pasando con China como pasa con China etcétera trae como consecuencia a veces la quiebra de las empresas y entonces el empresario puede poner en peligro su propio patrimonio personal es lo que habrá que contemplar a ver cómo viene la regulación de esta ley porque precisamente al crearse como una ficción jurídica las sociedades mercantiles lo que se trató es de que no quedase involucrado el patrimonio personal del empresario sino que se creara lo que se conoce como un patrimonio afectación y entonces si quiebra la empresa si le va mal a la empresa que no me arrastre con todo mi patrimonio personal eso es lo que podría ponerse en peligro con una regulación no adecuada bien no se separa de su televisor regresamos después de estos comerciales en todo lugar en todo momento Eximex te acompaña nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa el que los exámenes revisa las vacantes y sube tu currículum Eximex Job Search si buscas trabajo tu mejor herramienta en PB Consultores te ayudamos en materia de operaciones contractuales al igual ayudamos al empresario a crear una estructura corporativa y societaria para el debido cumplimiento de sus normas encontrarás la seguridad y la certeza de la determinación de tus impuestos en PB Consultores siempre encontrarás las soluciones corporativas y fiscales para tu negocio contáctanos en PB Consultores para tu negocio de tu negocio y la seguridad